Buenos días con todos. Siendo hoy miércoles 28 de octubre, damos inicio a la clase de lengua y literatura con tercero de bachillerato. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Le damos la bienvenida, por favor, al compañero Juan Cedeño, que nos va a estar acompañando. Buenos días, compañero Juan. Buenos días. Él nos va a estar acompañando en las clases. También tiene una actividad preparada para el día de hoy. ¿Qué nos tiene, compañero Juan, para los chicos el día de hoy? Un cuestionario de Cajú sobre el vanguardismo. Listo. Muchas gracias. Entonces, esperemos que estén atentos en este caso. Listo. Vamos a la lista, por favor. David Alarcón. Presente, Lysen. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, ya. Gracias. Alquinga. Presente, Lysen. Andrade. Lysen. Arias. Presente. Sebastián. Presente, Lysen. Naira. Carrillo. Presente, Lysen. Chiliquinga. Presente. Esteves. Presente, Lysen. Guadalupe. Presente, Lysen. Guamán. Shadia Guamán. Higuera. Presente, Lysen. Buenos días. Buenos días. González. Presente. Mena Belén. Presente. Cristina. Presente, Lysen. Miranda. Presente. Morales. Presente. Moreno. Presente. Junior. Presente, Lysen. Jairo. Presente, Lysen. Narea. Presente, Lysen. Anaí. Quinaucho. Presente. David Rocha. David Rocha. Verónica. Presente, Lysen. Presente, Lysen. Ya, David Rocha. No grite. Gracias. Santa María Nicole. Presente, Lysen. Araceli. Presente, Lysen. Tuárez. Presente, Lysen. Buenos días. Buenos días. Valle Priscila. Presente, Lysen. Jade. Presente, Lysen. Vélez. Presente. Jefferson. Presente, Lysen. Gabriel. Gabriel. Presente. Norton. Janes Norton. Qué raro. ¿Qué raro nos ha de faltar, Norton? Chambrano. Zambrano, Kerli. Si me escucharán, no. Zambrano. Sí, sí se escucha. Zambrano, Kerli. No está. Salcán. Presente, Lysen. Villa. Presente, Lysen. Listo. Entonces, tenemos el faltos para el día de hoy. Zambrano. Kerli. Janes. Norton. El Norton Janes dice que tiene problemas para ingresar. Dicen, ya le mandé el enlace, pero me mandó una captura y no puede entrar. Pero le mandó el... Díganle, a ver. Díganle que me escriba ya. Yo le mando el enlace directamente. Por favor, gracias. A ver. Gracias. Y faltos Guamán, Chadi. Antes de terminar las clases, vamos a llamar a la lista. Ustedes hicieron una actividad. ¿Quién hace acuerdo qué actividad realizaron? Activa su micrófono. Dicen ahora la de la página del libro. Pero hicieron unos cuadros de doble entrada. ¿De qué hicieron los cuadros de doble entrada? Del vanguardismo. Del vanguardismo literario. Ya, muy bien. Hicimos del vanguardismo. Ahora va lo siguiente. El día de hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo le voy haciendo a usted unas preguntas y usted deberá de resolverlas. Pero únicamente a la persona que le pregunte. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Sí, Lissa. Listo. Vamos aquí con, vamos a ir en orden de lista. Vamos con David Alarco. Está ahí. ¿Cuál es el tema que realizamos? ¿De qué, Lissa? De los cuadros de doble entrada. Ah, déjame ver, Lissa. No, usted tiene que saber sin que yo le diga. ¿Qué lección? Sí, active su cámara. Por eso dije que hoy vamos a trabajar todos con las cámaras encendidas. Listo, vamos. Responde o continúa porque no hay segundas oportunidades. Ya, ya le digo, Lissa. Listo. En uno, en dos, tres, llegó hasta cinco. Cuatro y cinco. Listo. Ah, el vanguardismo, Lissa, ya me acordé. No, pero ya se acabó el tiempo. Oigan, no, Lissa, le dije justo cuando dijo cinco. No, dijo después. No, ya dijo después. A ver. ¿Qué es el vanguardismo, David Alarco? Ah, pero active su cámara, si no, no. ¿Qué es el vanguardismo? Ya, ya, ya. Es. Uno. Dos, active su cámara. Tres. Cuatro. Ya ni. No, ni modo, nada. Ya. Listo. Verán. No, eso es nota, vamos. La calificación. No, pues sí. Es la calificación del uno al... Ay, 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 le moví. Del uno al diez. Vamos con... Voy a ser mejor en desahora porque si no, han de estar pendientes. Vamos con Junior. Junior, active su micrófono. Somos dos páginas de aquí. ¿Dónde? Pero no le encuentro. Ok. Ay, 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 ya. Ya, ya te encontré. ¿Por qué no activas su cámara? Dicen, es que tengo datos, dicen. Ay, 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 ya. Listo. Listo, hágale. A ver, la pregunta es, ¿qué son las vanguardias? Eh, dice... Las vanguardias. Sí. Son los... No es el vanguardismo, dice. Sí, eso, eso mismo. ¿Qué es el vanguardismo? Es lo mismo. Ah, ya. Dicen, es lo que... Es la libertad de expresión de las personas, de los seres humanos, a cual alguien se manifiesta, alternando la estructura de alguna obra, dicen, que creó. Ya, más o menos. Listo, vamos con... Voy aquí. Norton pudo ingresar. No me dijeron al fin. Vamos con Michelle. Michelle, ¿cuándo se dio? Michelle Sancán, ¿cuándo se dio? Michelle, no la escucho. Tiene su micrófono activado, pero no la escucho. En el siglo XX, dice. Ya. ¿Será en el siglo XX y cuáles son los sucesos que lo marcan para que se dé? Michelle. A la una, a las dos. Los movimientos corrientes y artística y literaria. No, ¿qué sucesos se dieron en esa época para que dé el movimiento artístico? Las vanguardias. ¿Qué sucesos ocurrieron? La una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Enfrentamientos armados, dice. ¿Y cómo se le llaman a esos enfrentamientos armados? Yo hoy tuve un enfrentamiento armado con un full moscas que había. Que había. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro. Yo le digo, no, 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 y cinco ya, listo. Vamos. Vamos con. Lice, lice. Diga, Junior. Lice, ¿le puede escribir usted al Norto? Escribite que no puede ingresar. Ya, ya, ya llegó. Ya llegó ahorita, acabo de llegar. Gracias, Junior. Acabo de ingresar. Dilan Tuárez. Por ahí lo había visto. Ah, ya, ya le vi, ya le vi, ya le vi. Gracias. Dilan Tuárez, ¿cómo se da, cómo llegamos al vanguardismo? ¿Cómo se da, por movimientos artísticos y literales? Sí, tenemos estos movimientos artísticos, pero resulta de que antes de que llegáramos al vanguardismo, estos artistas habían dicho que, ¿qué dijeron? Habían los sucesos de los enfrentamientos que nos mencionaba Michelle, unos enfrentamientos que se dieron en la parte del siglo XX, pero entonces los artistas dijeron, vamos a hacer el vanguardismo, pero ¿qué? ¿Cuáles eran sus ideales para que se dé? ¿Cómo se da, cómo llegamos al vanguardismo? ¿Hizo el cuadro de doble entrada? Sí, pero ahí había el cómo, o sea, solo estoy preguntando las preguntas del cuadro de doble entrada, nada más. Pues no, yo les voy a olvidar a uno. Pero tiene que preguntar algo si no sale con uno. Pero un ratito le busco. No, 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 no puede buscar, le hago el contigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es sin buscar, la idea es sin buscar. A ver, le coloco. Pero iba de acusar que iba a tomar lección, dice. Vamos con... Manifestaciones, dice. No, no se acabó mi tiempo, ¿verdad? Oiga. No le logré escuchar. ¿Me repite, por favor? Ya. ¿Me repite, por favor, que no le logré escuchar? ¿Dylan estaba diciendo algo? Sí, dije que son manifestaciones de libertad de expresión. No, pero ya había, yo ya terminé el conteo. Pero me dijo Dylan. Ah, no, es que como tenía su micrófono encendido, pero ya terminé el conteo, ya, ya está. Ya está la nota. Yesid. Active su micrófono, Kinaucho. ¿Cómo se da? Lícense, o sea, se da por, por la pintura. También se da por expresiones artísticas, por la literatura, la escultura, la arquitectura. Ya, ¿y cuáles eran las ideologías? Todo lo que usted dijo está bien, pero ¿cuáles eran las ideologías de estos artistas? ¿Cuál era el pensar de los artistas? Porque cuando teníamos el romanticismo, se caracterizaban por estas partes románticas, igual a los, lo que eran los gráficos. Por la pobreza, sí, la pobreza, las desigualdades, algo así. ¿Cómo que algo así? ¿Algo así? ¿Por el cubismo? No, eso son, no, eso son expresiones, eso son unos subgrupos que se dividen de ahí, son partes del arte, pero no de la literatura, como tal. ¿Puede repetirme la pregunta? Ajá, no. A ver, sí está usted lo correcto que dice la pobreza y las desigualdades, pero tiene que argumentar mejor su respuesta. O sea, que, o sea, ellos se manifestaban a través de la pintura, o sea, demostrando las pobreza, las desigualdades que había, algo así. Ya, listo, no hay problema. Vamos con... Vamos con Mateo, al Kinga. Que asomó unos números raros. ¿Dónde está Mateo? Aquí, Elisa. Ah, ya lo encontré. Gracias. Mateo, ¿cómo llegamos a las vanguardias? Ya sabemos que aparece en el cubismo, la parte del arte, la literatura, todo, pero ¿cuál era la ideología de los artistas en esa época? Activa el micrófono, Mateo. No lo va a encontrar en ningún lado, eso debe de ser parte crítica suya cuando ya elaboró el cuadro de doble entrada. Usted tuvo que haber leído para poder hacer... ¿Por qué no podían expresar sus...? O sea, si es que ellos dibujaban algo sobre algún suceso, eran mal criticados. No. No sé si dice... No, Mateo. Vamos con Esteves. ¿Dónde está? Ay, aquí le hice. Esteves. Va a estar en la otra página. Esteves. ¿Activa su micrófono? No le encuentro. Pero active su micrófono para poderlo encontrar, no le encuentro... Ah, ya está. Y su cámara, ¿por qué no activa Esteves? Ya, dice. Ya, gracias. Ahora, este... ¿Cuál era la ideología? Y con usted terminamos. Sí, no hay problema, América. Perdón, ¿qué me dijo, Lice? ¿Cuál era la ideología de los... de los artistas de la vanguardia? No sé, Lice. Pero es... Cuando alguien lo diga, van a decir... ¡Ay, eso era! Listo. Fíjense, ¿quién sabe la respuesta que alce la mano? ¿Puede repetir, dicen, por favor? Sí. ¿Me escuchan ahí fuerte y claro? Sí. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la ideología de los... de los artistas de la vanguardia? Karina levantó la mano. Lice, o sea, según yo tenía entendido que la ideología era representar el arte impregnado por el radicalismo y... algo de la crítica política, social y eso... Ya, y en sus propias palabras, porque la mitad fue sus propias palabras, y la otra mitad completa era con sus propias palabras. Esas son mis propias palabras, Lice. Las primeras, no. Sí, Sock. Gracias, a usted le da risa. Complétela, Karina, complétela para que salga buena nota. O sea, eso le digo que representa el arte impregnado, algo de las críticas políticas, sociales, puede ser también estéticas. Ya, muy bien. Priscila. Muy bien, Manu, excelente, ¿no? Priscila, ¿qué nos dice? Ya le dicen, bueno, yo lo que entendía, y no sé si estará bien, era que la ideología de ellos, o sea, ellos buscaban romper, como quien dice, las normativas o la estética, y utilizar cosas nuevas para el arte, y, o sea, expresarse de una manera libre. Sí, eso era. Nada más, usted hace el complemento de Karina. Resulta de que ellos tenían esta parte de, viene lo que está, con la parte de los enfrentamientos, vienen las guerras internas, las guerras internacionales, se cansan de todo lo que viene de la parte de las literaturas anteriores, hacen algo fuera de lo normal, cambian la parte estética, cambian la parte de los escritos, de los versos alejandrinos, y cambian toda esta estética y lo convierten en el vanguardismo, es la razón por la que de ahí se divide el cubismo, el futurismo, y luego lo vamos a ver más adelante. Esa era la respuesta. Por favor, nos salimos e ingresamos inmediatamente, porque ya nos va a sacar Zoom. Recuerden que la asistencia será tomada también al final, entonces nos salimos y nos conectamos inmediatamente. Muchas gracias.